Hoy en Informe 11 La Pijamada No se lo pierda Los niños más sabidosos con el piano y la marimba El Galán y Carlitos y su show de magia En Repretel le hicimos a estos niños El mejor día De Talamanca al cine Y estos otros pequeños volaron por primera vez Esto y más Hoy en Informe 11 La Pijamada ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros en nuestra Pijamada ¡Qué emoción! No, ustedes no se imaginan Parecemos chiquitas, pequeñas Pero bueno, es que hoy es el día del niño Tenemos todos que llevar un niño adentro Así que hoy los invitamos a todos ustedes a nuestra Pijamada Así que envíennos sus fotografías a nuestro Facebook Ahí con la familia O sea, según Sergio Ahí todos en Pijamas Relajados Y bueno, van a pasar muy bien con nosotros Van a ver A ver Me da un miedo, Carmen Tengo años de no brincar en una cama Yo sé que hoy es día del niño Y no debería de comenzar con una crítica Pero lo voy a hacer ¿Qué? ¿Por qué usted se ha pintado y yo no? Ah, porque yo Oye, yo no sé Yo llegué tempranísimo Yo estaba tan emocionada Pero no se preocupe, Lucy Que yo invité a una persona muy especial Que fue la que me hizo esto Ella se llama Candy Para que te haga una voz Ah, bueno Sí, sí, sí Porque yo venía en carrera Pero sí, yo quiero también Candy Alístase que ya Luzania quiere que le pinte la carita ¿Ya estás? Sí Ahí viene Candy Venga Candy, venga Venga, venga Ay, ¿cómo está? Qué emoción Bienvenida Sí Hola, ¿cómo se va? Candy, ¿usted tiene micrófono? No Ah, bueno Entonces no la están oyendo en la casa Vea, quédese aquí con nosotros Candy Porque Luzania quiere algo tan bonito como esto ¿Ya lo vieron bien? Es más, ya me voy a sentar aquí Bueno, vamos a la primera historia de hoy Mientras tanto Lucy se va acomodando Para que la puedan maquillar muy bonita Y le puedan hacer un detallito tan hermoso como este Pero entonces Les voy a contar que el galán Como siempre está haciendo de las suyas Y resulta que nuestro querido amigo El galancito Se fue para tu currique A recibir unas clases muy especiales de baile Porque dice que quiere participar en BDT ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver esta primera parte De las aventuras del galán Esta es la pijamada de Informe 11 En América una helada polgura Es Costa Rica la reina del café En su peseta por montadura Es el diamante de su San José Por ser tan linda, cosa rica la llama La suiza centroamericana Por ser tan linda, cosa rica la llama La suiza centroamericana Ay, qué bonita es esta vida ¿Cómo les ha ido? Le quiero decir un feliz día a todos los niños Y bueno, y a los adultos también Porque dice mamá Que uno siempre tiene que sacar el niño que lleva dentro Imagínense qué lindo sería el mundo Si todos pensáramos como niños O nos comportáramos como niños Eso hay que pensarlo muy bien Y es que le quiero contar Ahí está Brian también El de BDT Es que voy a concursar con Carlitos A BDT Gracias a Dios Ah, sí, señor Dios quiere, ha hecho de talento Pero es que quiero un baile Pero es que a mí me falta Entonces vine aquí para tu currícula Porque hay una chiquita Isabel Vea, ahí viene, por cierto Me va a enseñar a bailar Ay, 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 Isabel Ya, ya, ¿cómo está? ¿Cómo está, mi amor? Bien ¿Pura vida? Bien, Raya Venga, me van a enseñar a bailar Claro Venga para presentarle a Braya Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? Un beso ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Capión, pura vida Ven, Braya Ellos son los que me van a enseñar a bailar ¿Ellos son? Ah, chiste Ah, buenísimo Tenemos que ir a valorar Qué tanto baila el galán, ¿verdad? ¿Qué tal, señor? Vamos Ah, no, pero es que verá cómo bailan ellos Y yo me voy a enseñar a mí Sí, porque hay que bailar bien para entrar a la VDT Sí, yo y Calito Vamos, Calito Debe estar jugando Vamos, vamos, vamos Vamos, y salte una vez Vamos, a ver Vamos a aprender a bailar bachata Sí, vamos a enseñarles unos pasitos ahí para que ustedes se, bueno, ahí le vayan conociendo los pasos de la bachata Y esto es un poco más movido Es que la bachata es un poco más, más, bueno, más, más suavecita Pero la cumbia ya es un poquito más movida porque es un parte brinco Le tenemos una sorpresota Ah, sí, va a ser un reggaeton bien movido para que ustedes nos vengan a acompañar ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegas? Ven y pregunte Lo único que sé que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer ¿Qué es? Óyeme, mamacita Tu cuerpo y carita Pies morena lo que uno necesita Está un poquito tieso Está un poquito tieso Pero ahí va aflojando Sí Con mucha práctica ahí va aflojando No, pues si pudiera participar va Ahí Sí En vez de que... Sí, nada más así como aflojarse Es que me cuesta un poquillo Es que estoy jodiendo la columna, digamos Sí Pero, Isabel, antes de seguir tígame Es que yo así Es que no me voy a hablar yo Es que se enoja Es que usted vio a esa muchacha que le dije adiós en la escuela Sí, la directora Es la directora Es que yo quiero conocerla Usted no me lleva a la escuela Conocerla Claro Ay, pero ya la actividad del niño ¿Cómo vamos a entrar? Ah ¿Cómo vamos a entrar? Es la actividad niña Sí Ah, no, pero digamos yo me invento algo Vea Sí Digamos, usted no tiene cosas de magia, sí, hacer magia, cualquier cosa Sí, sí, yo hay que un montón ¿Usted tiene? Vea, hagamos una cosa Vea, voy de allá Vea allá, aquel palo voy allá Ajá, allá Sí Ajá Ahí la espero, vaya a tragarse un poco así de magia Y, digamos, unas tijeras también Y ahora verá Ay, claro Ahora verá, ya la espero ahí Muy bien Bueno, la acompaña Vea, Carlitos Tiene que ayudarme, hágame el favor Y usted también, Brian Galán, pero eso está muy difícil, la verdad Hágame el favor Hay que ver, hay que ver Porque, ¿cómo le vamos a meter a la escuela si no somos magos? Ah No, pero no importa, usted nada más vea Usted, ¿cuánto calito? ¿A qué? Vamos a ir a la escuela y usted dice que usted es mago Ay, usted va a poner mago, yo no entiendo nada de eso Yo le enseño Ahora la chiquita me trae unos chucos que tiene Usted va a ser el mago cachiflín Ay, mago cachiflín Mago cachiflín Mago cachiflín Pero hable así como un chiquito Yo soy el mago cachiflín Eso, diga, yo soy de otro país Yo he estado en muchos países Eso, así tiene que hablar Y van a ver un choco buenísimo Ay, voy a hacer muchas cosas Mucha magia Hasta los voy a desaparecer Eso, eso, ve Y en este caso, ¿cuál mago sería yo? Ah, no, usted es el ayudante del mago Ah, el ayudante del mago Ah, perfecto Entonces, cuando Carlitos hace algo Usted hace... ¡Oh! ¡Eso! Para montar un buen show Para que los chiquitos ¡Oh! Claro Y como son chiquitos, ¿ves? Todos los creen Sí, 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 está bien, perfecto Y entonces, mientras ustedes están así en la magia Yo, digamos, voy a llevar la montaña ¿Está bien? Ah, pero... Ah, pero... Para hacer eso Para algo le pago Ah, bueno Ay, ya está Está bien, está bien, claro Ahí viene, ahí viene la chiquita ¡Ay! 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 Algo bien bonito ahí Ella se ve súper elegante Ahora sí, Lucy, ya estamos igualitas ¡Feliz! Ahora sí No, porque me sentí como chiquita peliona Yo, ¿eh? ¿Por qué Nati? ¿Le hicieron florcita o mariposita? Y a mí no Ella te viva también, ¿verdad? Por eso le hicimos a las dos Ay, Candy, gracias Muchas gracias, Candy Qué lindo Pero una pijamada No es pijamada sin palomita ¿Verdad, Candy? Vamos a comer palomita Vamos a comer Ahora sí, ahora sí ¡Qué emoción! Más Pongamos eso por ahí Uy, qué rico Vean, chiquillas Yo no sé ustedes Pero yo quiero comer ya palomitas Gracias a Josué Que nos está acompañando aquí Nos tiene listas A ver Gracias Demasiado ricas Ahí va la suya, Candy Ay, qué rico Qué cruzada Candy casi nos le dan Bueno, ahí viene la sí Candy Vamos a ver Candy, pero usted prefiere dulce o salado Gracias, a mí me gustan de palomitas, de todas De todas Te ricas que son las de caramelo, ¿verdad? De caramelo Ay, son riquísimas No, ¿sabes por qué se lo digo? Me voy a cortar Ay, se me cuyo, Candy Ay, Candy Bueno, vean Nosotros estamos demasiado felices, como pueden ver Disfrutando de nuestra pijamada Ustedes nos han enviado fotografías que más adelante vamos a mostrar Pero Lucy, no somos las únicas que la hemos pasado maravilloso en este día Es increíble, de verdad que queremos compartir con ustedes La historia de unos niños que tuvieron la oportunidad de ir a Nova Cinemas Y la verdad es que tuvieron una experiencia hermosa Y esa es precisamente la experiencia que queremos compartir con ustedes Vamos a ver Bienvenidos Uno de los días más felices de sus vidas Uno Inolvidable Sus rostros se empezaron a iluminar de alegría Ahora sí La tensión y los problemas se quedan en el bus Porque a partir de este momento empezamos a disfrutar Chicos, les vamos ¡Eso! Chicos Todos estos estudiantes tuvieron hoy un día del niño muy diferente Pequeños de la escuela El Progreso En el Valle La Estrella, Limón Viajaron por más de 10 horas atravesando el país para asistir a una fiesta organizada con mucho amor Tres de la mañana salimos de la escuela Este... El turquí cerrado Tuvimos que desviarnos por Turrialba Nos perdimos por Cartago Este... Y llegar acá Ya todo un show Buenísimo Los niños no están acostumbrados al viaje Entonces se marean, se vomitan y todo la cultura Primero un gusto la invitación, verdad Y si es un sacrificio venir hasta... Hasta acá, a la miseta central Eh... Muchos chiquitos, eh... No están acostumbrados Incluso... Me atrevo a decir que algunos no han salido de la comunidad El Progreso Entonces... Fue toda una experiencia venir hasta acá Y... Un viaje largo Aproximadamente 10 horas Eh... Máxime que... Eh... Tenemos problemas ahí en... En carretera, verdad Entonces... Fue bastante, bastante... Eh... Largo el viaje Grupo Repretel El Ministerio de Justicia Y una buena cantidad De empresas amigas Se unieron para que ellos tuvieran un momento especial La cita Tuvo como escenario las instalaciones de Nova Cinemas Escazú Esto no es nuevo y no es nuevo esta alianza Repretel Espectáculos públicos, verdad En este caso Nos juntamos Repretel Espectáculos públicos Del Ministerio de Justicia y Paz Y una fundación Que se llama Aliento de Vida Entre los tres empezamos a gestar Qué bonito hacer una fiesta del día del niño y de la niña Eso es en el fondo la idea, verdad Celebrar el día del niño y de la niña Con quienes menos posibilidad tienen de celebrarlo como lo estamos haciendo ahora Siempre que uno está con los niños y niñas es una gran alegría Porque uno siente la esperanza que ellos tienen en el futuro La energía, todos los nuevos sueños que tienen Las nuevas expectativas Fiesta a la que también Se unieron los niños de la escuela Edwin Porras de San Miguel de Desamparados Para estos chicos es sumamente especial Y muy importante Porque es una aventura más, verdad El año pasado lo logramos Pero este año les correspondían chicos y chicas del segundo ciclo Entonces para ellos es algo noveloso Algo brillante Para ellos es algo bueno Porque han soñado siempre con venir al cine Hay muchos que nunca han venido al cine Entonces es su primera vez Se sienten bien, divertidos, bonitos Muy bien, lo he pasado ¿Cuándo te dijeron que venías a la fiesta? Ayer en la tarde Dijeron que nos iban a dar muchos regalos Y íbamos a ver unas películas Y cuando ya no podían cargar con más regalos Los niños se sentaron a esperar la proyección de la película El buen amigo gigante En tercera dimensión Para muchos fue su primer viaje en bus Su primer visita a San José Su primera vez en un cine Manos amigas Que se unieron para celebrar la inocencia Y la felicidad de todos estos niños Bueno, y ahora sí, queridos amigos Qué gusto que siguen con nosotros Hoy nos pusimos la pijama Los invitamos a ustedes a nuestra pijama Y esperamos que la estén pasando muy bien Pero ahora vamos con buen baile, ¿verdad? Sí, porque tenemos unos invitados muy especiales De mundo de alegría Ellos son Peewee, Candy y sus amigos Que nos van a deleitar con un baile muy especial Para todos los pequeñines y grandes que están en la casa Chicos, adelante cuando gusten Hola, hola, hola Bueno, hoy estamos celebrando el día del niño Y vamos hoy, porque les tenemos preparados Una canción muy linda para todos ustedes En este día tan bonito Saludando a todos los amiguitos Que nos están viendo a esta hora Decirles que les queremos mucho Y aquí vamos con una canción Pero antes voy a revisar a mi elenco Que estén todos preparados Así que vamos, ¿está listo? ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! ¡Ay, señor! ¿Pero por qué a mí? ¡Señor payaso! Estamos al aire, estamos listos Porque vamos a cantar ¡Y usted comiendo! ¡Qué raro! ¡Está se tapando, eh! ¡Y usted también se deje de comer! ¡Lista! ¡Ahora sí, chicos! ¡A lo que vinimos! ¡Vamos a cantar! ¡Y todos preparados! ¡Marchando! ¡Sí, señor! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Atención! ¡Chinchua! 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 y CHUCHUBA, 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 CHUCHUBA. ¡Compañía, compañía, vas a extendido, vas a extendido, un desarrado, un desarrado, ¡se nos arriba! ¡Atención! ¡Sin señor! ¡Un, dos, tres! ¡March! Un, dos, tres! ¡March! ¡Un, dos, tres! ¡March! ¡Un, dos, tres! ¡Compañía! 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 ¡Has extendido! Paz extendido, puño cerrado, dedos arriba, ombro flujido Compañía, vas extendido, puño cerrado, dedos arriba, ombro flujido, cabeza hacia atrás Paz extendido, puño cerrado, dedos arriba, ombro flujido, cabeza hacia atrás Paz extendido, puño cerrado, dedos arriba, ombro flujido, cabeza hacia atrás Paz extendido, puño cerrado, dedos arriba, ombro flujido, cabeza hacia atrás Cora hacia atrás, pierna pingüino Paz, chua, 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 chua Compañía, vas extendido, puño cerrado, dedos arriba, ombro flujido, cabeza hacia atrás Paz extendido, puño cerrado, dedos arriba, ombro flujido, cabeza hacia atrás Cora hacia atrás, pierna pingüino, pierna pingüino, vengo afuera ¡Muy bien! Sí, gracias chicos, feliz día del niño Pero PeeWee, yo no sé vos, pero hay dos payasitos, Lucy y yo los niños A mí aquí algo me suena medio raro, digamos que yo veía a todos muy coordinados, pero Hay dos payasitos aquí que sinceramente están muy malos Mira que yo vi lo mismo ¿Qué? Yo vi lo mismo Yo vi algo raro, 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 porque mi elenco no eran tantos y aparecieron dos nuevos No, y es que sí se nota que estaban medio perdidillos, sinceramente Totalmente, yo no sé por qué, comiendo, los pasos equivocados, o sea, andaban por otro lado Vamos a ver, PeeWee, que pasan al frente los que creen que bailaron mal ¿Cómo que? ¿Cómo están? Yo soy el payasito, castajito ¡Ay, no! ¡Cailitos! Lucy, yo, no, no, no O sea, ¿qué es lo que pasa, muchachos? ¿Cómo se metieron aquí? ¿En qué momento? Ah, no, y ahora estamos de payasito trabajando Y vimos que echaron aquí, estamos nosotros ¡Ay, yo soy el payasito cartaguito! ¡Cartaguito! ¿Y usted? Ah, Calitos, Calitos ¿Qué dices? Calme embarcó ¿Pero usted cómo se llama? Me embarcó, diga que usted es el... Pero diga que es el payaso Calitos y ya PeeWee Le van a echar a perder el espectáculo Yo estoy indignado con esto, esto no puede ser, señores Mi maleta se perdió cuando yo llegué aquí al canal Y yo dije, ¿dónde está la maleta de mis trajes? ¡Ay! ¡No, no, no! Vea, ¿de dónde cogieron toda esa vestimenta que es mía? Ella me lo pintó ¡Ay! ¿Es cierto? Sí, ella me pintó Eso no se hace, yo no la vuelvo a traer a bailar conmigo Bueno, vea PeeWee Yo estoy indignado, realmente Pero vea, tal vez ellos merezcan una oportunidad, eso sí ¡Galán! Ah Hágame el favor y se comporta Ah, sí, señora Usted y Carlitos pueden merecer una segunda oportunidad Si PeeWee es buena gente Bueno, sí, es que... Y Candy los deja Se ven bonitos, de verdad Sí, no, no, se ven lindos, pero hay algo con lo que yo no voy Y es cómo van a agarrar los trajes sin permiso ¿Verdad que no? ¿Eso no se hace? ¿Eso no se hace? ¿Es qué? No, no, eso no se hace Pero ¿sabe qué? No, no, no En el día del niño hoy los voy a perdonar Es que nosotros... Hicieron felices a muchos niños hoy Eso es lo que nosotros queríamos, digamos, libertar a los chiquitos Bueno, bueno, bueno Yo los perdono, yo los perdono Está bien Bueno, pero para la próxima Para la próxima pida permiso, ¿ok? Ay, señora A ti, señora A ti, señora Usted no dijo Unas dichas No, galancindo Uno tiene que pedir permiso Yo les perdono Pero la próxima Ay, bueno, bueno Y yo con mucho gusto les ayudo Bueno, ven Ok Hablando Ya se les soltó la nariz Porque usted no se las sabe pegar Bueno, mientras se terminan de acomodar Los payasitos nuevos, debutantes Aquí en este show Sí, vamos con más historias Lucy, porque en esta ocasión vamos a presentarles a un niño que tiene una cortísima edad, son tan solo 7 añitos y ya da de que hablar en su pueblo heredia. Bueno, es increíble porque este niño tiene a los superhéroes y a todo lo que un niño de 7 años tiene como sus juguetes favoritos, pero además él tiene un juguete o un juego muy muy especial que es su gran pasión, así es la marimba. Así es que conozcámoslo de inmediato en la siguiente historia. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. ¿Estoy tocando hoy a la marimba? No. ¿Cómo? ¿Usted sabe tocar la marimba? Sí, la sé tocar desde los 4 años. ¿Usted me puede enseñar a mí? Sí, señor. Bueno, conozcamos la historia de Jafet, un niño herediano que con tan solo 6 años quizás es el marimbista más joven en nuestro país. A la parte de su padre, Reinaldo, Jafet creció enamorándose de la música. A los 4 años comenzó con la marimba. Ahora Jafet tiene 6 años y 3 meses y aún continúa atento a los consejos de su padre, profesor de educación musical en la Universidad Nacional y constructor de marimbas. Sí, a los 4 años él comenzó a travesear, ya que había los ensayos y las prácticas mías. Entonces él ya comienza, comienza a travesear, entonces ahí es donde uno va visualizando de que sí lleva un enrumbamiento, pues que tiene un oído y comienza a practicar piecitas, porque él tenía un pianito donde había piezas grabadas. Entonces ahí, bueno, primero en el piano comenzó a sacar y cuando me di cuenta estaba ya en la marimba sacando. Este herediano maneja en su repertorio 12 piezas. Este herediano maneja en su repertorio 12 piezas. ¿Qué consejo le da a su papá siempre? Que me concentre. Y hay que practicar mucho la marimba para que le salga la pieza bien. Sí. Me encanta mucho repartirse el tiempo entre el kinder. Bueno, cuando le toque en la mañana, ¿verdad? O en la tarde, él por lo general reparte el tiempo entre jugar, va a practicar un ratito marimba o percusión, luego vuelve a jugar, le fascina la bola, ¿verdad? Entonces pasa como lausas de 20 a 30 minutos en cada una de las cosas. Siempre rodeado de marimbas, para Jafet la marimba es más que un juguete, es una pasión que crece día con día, gracias al apoyo de sus padres. Ahora sí es cierto que esto se puso bueno, porque cuando volvamos de la siguiente pausa comercial, vamos a hacer una dinámica muy especial con esta amiguita que tenemos aquí. Y vean qué bola tan gigante. Y sí, nos hemos trasladado hasta otra parte muy especial de acá de Repretel, para que ustedes se deleiten con la actividad que les tenemos. Pero eso sí, después del siguiente corte comercial, ya volvemos. ¡Yujú! Seguimos celebrando el Día del Niño, Lucy, ¿qué tal? ¿Le has pasado? ¡Ay, muy emocionada, muy contenta! Literal, 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 les puedo decir que volví a ser niña. Y es que yo creo que todos debemos conservar ese niño que llevamos adentro y hoy no es la excepción. Bueno, ¿qué está pasando? Ahora sí, lo que les habíamos prometido. Sí. Resulta que vamos a hacer un concurso. Tenemos dos equipos, el Galán y yo, Luzani y Carlitos. Tenemos estas bolas gigantes que están aquí y vamos a concursar con estas bolas. ¿De qué manera? Bueno, ahorita las contamos, Lucy, porque muchas personas nos han mandado sus fotografías. Sí, ¿se acuerdan que desde ayer les dijimos o los invitamos a que nos enviaran sus fotografías a través de nuestro Facebook? ¡Venga, Carlitos! Bueno, mira, ya que ya tenemos un nuevo integrante. Pero bueno, entonces vamos a mostrarles algunas de estas fotografías mientras les explicamos a Carlitos en qué consiste este concurso. ¡Ay, ahí están, vean! ¡Ahí están, ya! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué belleza! Muchísimas gracias. ¿De dónde envían esta fotografía? De Pérez Celedón. Desde Pérez Celedón. Bueno, muchísimas gracias. Ahí tenemos otra también. ¡Belleza! María Fernanda. ¡Ay, qué es esa pijama tan bonita, María Fernanda! ¡Qué hermosura! Me encanta, me encanta que en familia se apunten. Esa es de Jordana. ¡Qué lindo! Gracias por todas estas fotos. Yo creo que mamá iba a mandar una. ¡Sí! Ahí tenemos a Carla Vanessa también. ¡Gracias, Carla, por enviarnos su fotografía! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Bastante colorida, por cierto. ¡Ay, vean a Kimberly Celedón! ¡Cosita más divina! ¡Uy, Kimberly! Debe estar en el quinto sueño, Kimberly, ya, seguro. Ojalá que haya aguantado, más bien para que nos esté viendo. Eso. ¡Ay, Dios mío! Y tenemos a Joana Soto Murillo, que nos dice, mi hermosa hija. ¡Qué belleza! ¡Está precioso! Bueno, ahora sí. ¡Ay, Dios mío! Ah, bueno, sí, ya. Joana, aquí está el payaso, Cartaguito. Cartaguito y Carlitos, ¿cómo se llama usted? ¿De payaso? Carlitos. Es Carlitos. Ah, Carlitos, el payaso de Carlitos. Yo tengo una cotación. ¿Qué? Carlitos, tiene que ser como más tierno. O sea, porque es un payasito. Carlitos. ¡Ah, bueno! Bueno, listos. Se supone que vamos a ganar esta competencia. Los que logremos el mejor tiempo en atravesar la piscina y volver. ¿Cómo? Pues dentro de estas esferas gigantes. ¿Quién primero? Galancito, usted. Sí, sí, Galán, Galán primero. Vamos, que no se diga nada de Cartaguito. ¡Ay, Nati! Aquí se lo guardo, porque por sí que presiento que va a salir rodando. Nati, ¿podemos preguntarle a un muchacho? ¿Usted me ayuda con el micrófono? ¡Tarón! ¿Es que me da miedito? Muchacho, ¿en serio no nos bajamos? No, no les pasa nada, es totalmente seguro. ¿Seguro, 100%? 100% seguro. Excelente. Vale, Galancito, digo, Cartaguito. ¡Vamos, Galán! Cualquier cosa, todos sabemos nadar, nos tiramos a la piscina para rescatar a Cartaguito. ¡Ay, no he hecho! Es que eso es como volver a nacer, Galancito. Eso es como volver a nacer. Eso, ahí está. Ya lo van a inflar, ya van a inflarle el... Ah, no, que no me inflen a mí. La espera. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Espere, que siento muy feo en el robito. ¡Ay, Dios mío! Vean qué lindo. Esto es muy novedoso, muy divertido y además, yo no sé, pero yo presiento que nos va a ir muy bien con los tiempos. Yo creo que vamos a ganar. Vean qué modesta, ¿verdad? Yo... Pero hay algo que no entiendo. ¿Cómo vamos a hacer los equipos? Usted es la que está conduciendo el juego. Ah, sí, pero el Galán lo hace dos veces. ¡Ah! Ok. Así. Si me estoy ahogando, me salva. Vea, Galancito, si usted se siente mal y esto es de enserio, usted hace así. 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 Cuidado, se equivoca de seña, ¿oyó? Así. Así. Así como... Eso es como si se siente mal. Sí, hace así y entonces nosotros le ayudamos. Está bien. Listo, pero a ver, ¿quién lleva el tiempo aquí, mis compañeros de producción? A ver, tenemos, bueno, cronómetro en pantalla. Lo tenemos en pantalla. ¿Ustedes nos dan la indicación de cuándo tirarlo al agua? Tengo que tirarme de aquí. Al contar cinco. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Va! ¡Eso, Galancito, vas bien! ¡Muy bien, vamos! ¡Excelente! Va con muy buen tiempo, ahí tenemos el cronómetro en pantalla. Ahora viene para acá, Galancito, otra vez. ¡Viene, viene, Galancito! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Perfecto! Ni una gotita de agua, nada, le está cayendo ahí. Oye, me vayas hasta el celular, Dios mío. Y viene. ¿Cuánto dura tiempo? ¡Tiempo! ¡Sáqueme! ¡Sáqueme! ¡22 segundos! ¡22 segundos! ¡Sáqueme! Bueno, está muy bien. ¡Sáqueme! ¡Eso! ¿Cómo está, Galancito? ¿Se siente bien? ¡Sáqueme! ¡22 segundos! ¡Ya lo vamos a sacar! Tranquilo, Galancito, tranquilo. ¡Sáqueme! ¡Oh, pobrecito se asustó! ¡Sáqueme! ¿Qué me le pasó? ¿Por qué se asustó Galancito? ¡Sáqueme! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sáqueme! ¿Qué le pasó? ¡Ah! No diga ni que se mojó, porque es mentira. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está mareado. ¡No me asusten porque es mi turno! ¡Galancito! ¡Gané! ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Estás bien? ¿Sí? Sí, bien mareadito. Bueno, ya, ya, ya pasó. Ok, chicos, ¿van ustedes? ¿Cuál de los dos va a entrar? Yo digo que entre cabellitos. Lucy, ¿usted quiere? Bueno, aquí voy yo. ¡Eso, Lucy! Representación femenina. Tienen que superar, Lucy, este tiempo que hizo Galancito. Ok. 22 segundos es nuestro tiempo, ¿verdad? Que como equipo estamos muy bien. Ya, Galancito. Venga, pero aquí hay que hacer una maroma aquí. Galancito, siéntese. Ayúdame. Para que se le quite el mareo. Ah. Siéntese. Eso. Carlitos, usted tiene que darle mucho apoyo a Lucy, ¿verdad? Porque es de su equipo. Tiene que animarla. Sí, ganamos, sí, ganamos. Sí, ¿usted cree? ¿Cuánto tiempo cree que va a durar Luzania yendo y volviendo? ¿Cuánto le va a durar el Galán? ¿22? Ah, lo va a ser en 15. ¿Qué cree? Eso, así me gusta, positivo, aunque nos ganen a nosotros, no hay problema. No, sí, sí, vamos a ganar, vamos a ganar. Esto. Lucy, ¿estás bien? Hasta el momento, sí. No, pero esto solo sí tenés problemas. No, no, estoy bien. Ah, bueno. A ver, a ver, a ver. Carlitos, ¿la espera aquí a usted? Sí, sí, yo la espero aquí. Ajá, ¿y por qué usted no se metió? ¿Ah? ¿O ahora? Es que no quedamos los dos, no quedamos los dos. No, no, por supuesto que no, pero primero ella, ahora usted, después. Ah, sí, pues ahora sí, pues sigan, 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 sigan. Todavía no, Lucy. Lucy. Bueno, ya estamos prácticamente listos. Ay, Dios mío, qué malo. ¿Posotros estamos listos? Estamos listos. Lucy, ¿lista? Que la producción nos ponga el cronómetro y nos avise cuando hacemos cuenta regresiva. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Eso, Lucy, de Carlitos, dímela. Eso, Lucy. Póngale, póngale, póngale. Vamos, Carlitos. Póngale, 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 póngale. Viene, viene, viene. Póngale, 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 Lucy, póngale. Póngale, póngale, póngale. Póngale. Vamos, 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 póngale. Póngale. Eso, tiempo. Veinte segundos ganaron Carlitos. Ah, no, no, no. Felicidad, Lucy. Felicidades, Carlitos. ¡Uh! Galancitos, no se preocupe. La experiencia valió la pena, ¿sí o no? Ay, Dios mío, este hombre, que me ayuden. Yo. Vean. Felicidades, Carlitos. Ah, bueno, bueno, para que ya. Carlitos, ¿le parece si vamos a la siguiente historia? Mientras este hombre se repone y ustedes celebran. Bueno, vamos a ver una historia que involucra una avioneta. Yo creo que les va a llamar la atención a más de uno. Aquí la tienen. Ay. Ya. Ay, Dios mío. Venga, Lucy. Seis niños de la Escuela del Rodeo de Mora se preparan para iniciar el viaje más emocionante de sus vidas. Hoy cambiaron sus cuadernos por boletos. Volarán por primera vez. Muy emocionada y a la vez nerviosa. ¿Ayer pudo dormir pensando en el viaje? Más o menos. La primera vez que vuelo. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? Emocionado. ¿No le da miedillo, no? No, no. En la fila, las emociones se desbordan. Les cuesta creer que en pocos minutos, este avión los llevará tan alto. Finalmente, el momento llegó. Hay quien no sabe si reír o llorar. Las casas se ven chiquitas. De pronto, la ciudad pasó a ser montaña. Pocos minutos después, lo que todos esperaban. El mar. ¿A quién no le gustaría dar un chapuzón? Claro, parte del premio es visitar la playa de Manuel Antonio. Y vaya que lo disfrutan. Se los presentamos. Ella se llama María Fernanda. Tiene 12 años y es el mejor promedio de sexto grado. Michael tiene 11 años y es el mejor promedio de quinto. Noemi tiene 12 y es el segundo mejor promedio de quinto. Nasser tiene 12 años y es el número uno del tercer grado. Susy tiene 7 y saca puros cienes en segundo grado. Y Kylan tiene 7 y es el mejor estudiante de primero. Le dicen que son muy obedientes, muy aplicados, muy estudiosos. Sí, gracias a Dios, sí. Es un orgullo saber que ellos vienen aquí, disfrutan y van a tener un recuerdo para toda la vida. Inolvidable para ellos va a ser esa actividad. Los niños tomaron fotos a más no poder. Vieron mafaches. Almorzaron riquísimo. Comieron postre. Y hasta bailaron. Mis compañeros ya estamos muy agradecidos. Es algo que nunca vamos a olvidar. Estamos contentos y felices por todo lo que hemos hecho. Un lindo motivo para seguir estudiando con todas las ganas. Sí, es demasiado bonito. Y con todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho, nos merecemos esto. Sin duda, nunca lo olvidarán. Hasta el último de sus días, recordarán aquel día del niño en que conocieron la belleza de Costa Rica por aire, tierra y mar. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por continuar con nosotros en nuestra pijama. Estamos cómodas, felices aquí en el inflable. ¿Cuánto tiempo tenías, vos, de no meterte en un inflable? Sinceramente, en mi vida me he metido en un inflable. ¿En serio? No, porque esto es como muy reciente. Y yo fui niña de mucho. Ay, no, Nati. Con mi hija Amanda, sí, he podido ponerla a ella en un inflable, pero de poquito, ¿verdad? Sí, no estamos felices. Qué bueno, que entonces nos estamos ambientando y ¿saben qué? Tenemos más fotografías. ¡Ay, sí! Muchísimas personas que nos han enviado fotografías en pijama. Vea esta, qué linda. Ay, dos pequeñines preciosos con sus muñecos. Vean la belleza. Mis niños hermosos nos escriben. Uy, de aquí no veo, yo sí soy, ve. Carolina. Carolina Arroyo, si no me equivoco. Carolina. Carolina. Después también tenemos una fotografía que nos envió Gaisel. Gaisel Leitón, vean ustedes. Qué rico, todos en pijama, pasándola bien. Muy lindo. Aquí otra. Ay, qué linda. Esta es de Álvaro, Alvarado Rocío, Yensi. Preciosa esta foto también, con todo y mascotita. Preciosa, me encanta. Tenemos más fotografías. Ay, vean. Dice, Fanny Saborío, dice, me ha dejado bello Santiago. Y no ven qué gorrito más hermoso. De comérselo, Santi. Bueno, ven, todo el mundo se apuntó a nuestra pijamada. Esta, ay, ve qué linda animación, la que le puso Juan José Fernández. Todos vinimos en un mundo de fantasía e imaginación cuando somos niños. Qué lindo, vean ustedes. Muy bien. También Joana Soto nos escribe, los primos en la pijamada de Informe 11, las historias. Ay, qué lindo. Steven, Mariana, Madeline, María Belén y Luis Iván. Vean ustedes, todos súper apuntados. Qué belleza. A nuestra pijamada. Ay, qué belleza. Necesito Cartaguito, ¿con quién estás? Ay, Samantha. Ahora es mi hijita mía, vea. Samantha. Es que quiere, venga, mi amor. ¿Quién sabe? Sammy, venga. Venga, yo le voy. Deme la panza. Lo que pasa es que por aquí no se sube, pero ahí no importa. Ah, no importa, yo la subo. Eso, Sammy, venga. Eso, yo la subo. Ahora es que se le va para acá. ¿Y saben qué es lo bueno? ¿Qué? Que todo el mundo se apuntó a venir en pijama también. Ah, sí, por eso le vamos a pedir a Azulito. Azulito, Azulito, venga. Venga. Pero venga por aquí para que lo vean. Venga, para modelar su pijama, nuestro bebé de piso. Conocido en el buen mundo nuestro como Azulito. Azulito, vean ustedes, que es esa guapura. Yo no sé ni para qué me traemos el micrófono. Ah, para Samantita. Samantha, ¿cómo estás, mi amor? Bien. ¿Le estás pasando bien? Sí. Vamos a saltar, vamos a saltar juntas, todas. Sí. Eso. Qué lindo, Samantha es una blantina. Ahora nos va a hacer unas demostraciones, ¿verdad? ¿Cómo habla? Sí. Sí, 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 sí. Ayúdanos a mandar un corte comercial, Sammy. ¿Te animás? La póngase así para que la vean bien en la cámara. En aquella cámara. En aquella, ¿verdad estamos? Diga que vamos para un corte comercial. Diga. Y ya volvemos. Dura. Vamos para un corte comercial. Vamos a un corte comercial. Y ya volvemos. Y ya volvemos. Con el payaso cartaguito. ¡Esto! ¡Esto! ¿Cómo ven? Pero, chiquillos, ¿cómo les fue a ustedes en esa aventura? Porque no hemos visto la segunda parte. Yo tengo curiosidad. Ah, a ver, qué bonito. Ya la no se habla con la boca llena. ¿Pero bonito en serio? Ah. ¿Bonito en serio o algo pasó? Bueno, mire qué bonito. Sí. Nos van a contratar más bien en la escuela. Ah. ¿Esto es cierto? Sí, sí, es cierto. Es cierto. Va a ir muy bien. Bueno, usted falló un poquillo. Sí, usted. ¿Qué me marca? Pero la pregunta le duró poco al trabajo, porque ahora están como payasitos. ¿Qué pasó ahí? Es que, es que, bueno, no. Es que, bueno, mejor vean. Es que me va a haber cuenta de contar. Bueno, mire, háblala. Veamos. Vamos a ver el desenlace de esta historia. Mire, déjelo. Sí. Les presento a Matthew Villalobos y a Marian Cubero. Él tiene 10 años y ella tiene 12. Viven en Grecia de Alajuela. Son buenos amigos. Y todos los días, después de la escuela, se vienen rapidito para acá. En América una helada folgura, es Costa Rica la reina del café. En su meseta por montadura, es el diamante de su San José. Por ser tan linda y cosa rica la llama, la suiza centroamericana. Por ser tan linda y cosa rica la llama, la suiza centroamericana. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Ven, ahora vea, voy a cortarle el pantalón. ¿Cómo? ¿Ha comprado el pantalón? ¿Va a cortarlo? ¿No, hombre? Así como allá, Manuel Antonio, que ya vemos. ¿Me compras otro? ¿Me compras otro pantalón? ¿Me compras otro pantalón? Sí, yo le compro. Bueno, está bien. ¿Cómo lo prendo? Bien cortado. No, 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 no. No hay dibujos, no hay dibujos, ¿ves? Sí, no hay dibujos. Dice, ¿cómo que no hay dibujos? Sí hay dibujos, ¿ves? ¿De qué color son? ¿De qué color son? ¿De qué color son? Vea, ¿de qué color son? ¿Negros? Negros, no vea que son de colores, vea, son de colores. ¿Usted vio los dibujos? ¿Ande hay dibujos? ¿Ande hay dibujos? ¿A ver? A ver, ve, 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 ve. A ver, y esto es una caja. Bueno, todo esto es magia, ahora le enseño yo. ¡Uy! Ah, sí, sí, sí. Listo, vamo, vamo, vamo. Yo sé lo pago, que daño, para eso yo, guay. Algún día le ayudo a usted también. Claro, vámonos, yo soy preparador. Quiero que tú no estás creyendo. No, no hay que hacer papi. Toma, échese una en la vuelta. O si se puede remendar después, mamá se lo remena. Vamos, vamos. Vamos, vamos a la escuela, pues también llevo. Venimos a hacer un espectáculo de magia. ¿De magia? Sí, de magia. Pero yo estoy esperando un payaso. ¿Estás esperando un payaso? Sí, es que estamos celebrando el día linda, pero... Ah, pero, a ver, apenas, si quieres le hacemos un espectáculo. Venga, qué bueno es. Es el magro. También bueno, sí. Ah, sí, es el mago cachiflín. El mago cachiflín. Ah, bueno, está bien. Como chiquito. No te pasen. ¡Con permiso, llegó el mago! ¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? ¡Bien! Yo soy el mago Cachifrín. Les voy a hacer magia, ¿quieren? ¡Sí! ¿Les gustaría? ¡Sí! Los mejores magos del mundo, para que lo vean acá, mi viejo. He estado en todos los países. En todos los países he estado. Si no, lo cambio. Bueno, voy a hacer la primera. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, dice adiós! Sí, sí, soy yo. ¿Es usted? Sí, la directora. Sí, para servirle. Pero es que, digamos, te estaba así muy bonita. ¿Por qué está así ahora? ¿Cómo? ¿Me veo fea? No, digamos, pero... ¿Me veo fea? No, me veo fea. No, digamos, pero es que, digamos, se veía bonita así, pero es que así es como una chiquita, digamos. Ah, sí, es que vea, les voy a contar qué es lo que pasa. Hoy es el Día del Niño. Estamos celebrando el Día del Niño. Entonces, yo me disfrazo así de chiquita para que ellos me vean y celebrarles el Día de ellos también. Eso es lo que pasa. ¡Ah, qué linda la es de ellos! Sí, 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 sí. Es que a usted me gustó mucho, pero... ¡Ay, ve qué linda! ¿Cómo es que se llama usted? Rocío. ¡Rocío! ¡Ay, usted es muy bonito también! Sí, se lo paga. ¿Usted tiene novio, digamos? Eh, sí. Ah. Sí, tengo novio. ¡Para un momento, porque tengo que concentrarme! ¡Aquí no es para más! Muy bien, aquí estoy. Vamos a ver, vamos a ver. Usted no es ningún mago, usted es Carlitos. Yo soy Carlitos. Sí, y usted es... Usted no es ningún mago, y usted es Cristiano Rolando, el deber de ir. ¡Saquea, abuelo! ¡Saquea, abuelo! ¡Saquea, abuelo! ¡Saquea, abuelo! ¡Saquea, abuelo! ¿Qué pasó? Rocío. Más adelante. Sí, más adelante. Doña Rocío. Él... ¿Ah? Esto es un desorden. Ahí pasó algo terrible. Eso fue frágil. ¿Qué pasó? Diche. Él dijo que eran magos. Y no eran magos. Nosotros esperábamos un payaso. Y él nos trajo un mago. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos, chiches, vamos, a ver qué es lo que pasa. Ya vengo, perdónen, ya vengo. Uy, hágame el favor, dígame eso, hágame el favor. Quiero ver aquí, se me va, se me va de aquí. Fuera, fuera, váyanse a otro lado, saramba. Déjenme estar haciendo loco aquí. Dios mío, Dios mío, pero cómo puede ser posible esto, señor. Todo por mis estudiantes, señor. Qué vida, señor. Ay, Diosito, santísimo. Ya me dio, me dio algo a mí hoy, santísimo, chelera. Ay, señor, no, voy a seguir trabajando. Sigo en lo mío, mejor. Oh, bandido galán. Lucy y yo estábamos entreviendo la historia del galán y contándonos cosas, porque las pijamadas eran para eso, ¿verdad, Lucy? Ay, sí, hace cuánto tiempo, de verdad, que uno no iba a una pijamada. Hemos comido rico, la hemos pasado bien. Y ¿saben qué? Queremos seguirles compartiendo más fotografías, porque son muchísimas las personas que nos han hecho llegar sus fotografías en pijama. Así que vean ustedes. Vean qué bonita. Estoy esperando la pijamada de Informe 11. Saludos, Nati y Lucy. Muchas gracias. Gracias, Lucy. Qué linda princesita. También, K. Ramírez dice, uniéndonos a la pijamada. Ay, qué linda. Excelente, cabe así. Se unieron. Precioso. Que venga tuendo. Ay, ve hasta qué felicidad. Y Zul Hernández. Lin Zui disfrutando del Día del Niño. Ay, qué hermosa. También tenemos una fotografía que nos envía Joana Navarro. Mis hijos, Yeilán y Rivani. Y dice, mami, una foto para salir en Informe 11. Ay, qué linda. Preciosas están. Ay, ve a estas princesitas. Dice Tatiana Chacón, felices mis niñas, les encanta ver Informe 11. Y más hoy con la pijamada. Saludos desde Puriscal. Pues gracias a estas niñas hermosas y a su mamita. Y Haidet Guido dice, mis nenas Madison y Megan. Ay, qué lindas. Bueno, parte de las fotografías que nos enviaron, agradecemos muchísimo a toda la gente que se toma el tiempo, Nati, que se apuntan, que dijeron sí y nos hicieron llegar estas fotografías tan lindas. Y también por acompañarnos. De verdad, qué lindo salirse de vez en cuando, ¿verdad? Del molde, de lo tradicional. Y que ustedes nos apoyen y que compartan con nosotros. Y volvamos a ser niños. Claro, así es que saludos a todos los niños hermosos. O sea, Camilita, mi amor, preciosa. Samuelito, un beso enorme. Amandita, ya está dormida, entonces... Ay, a mi sobrinito Cano, a mi sobrinito Kean. Bueno, a todos los niños de Costa Rica. Y de verdad, que no suene como frase hecha, pero ojalá que conservemos un poco de ese niño, que a veces los reprimimos. Y a veces es necesario que empiece a aflorar para tomar decisiones en la vida. De verdad que es importante. Así que, felicidades a todos los niños y adultos de Costa Rica. Un beso a todos, gracias por habernos acompañado. Y ahora sí, doña Evelyn Faschler tiene toda la información completita en NS11. Doña Evelyn, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal?